¡Hola chicos! Yo soy Gina. Y yo soy Ray. Y el día de hoy vamos a hacer un marco reciclado para espejos. Y para eso necesitamos... Espejo redondo. Tubos de papel. Témperas. Pincel. Goma líquida transparente. Tijera. Cartón. Lo primero que vamos a necesitar, Gina, es un tubo de papel como este. Lo vamos a doblar. Lo doblamos por la mitad. Así. Muy bien. Y ahora vamos a recortarlo. Pero para eso vamos a necesitar nuestras tijeras. Recuerden chicos, siempre pedirle ayuda a su adulto favorito. Entonces, ¿cómo lo vamos a recortar? Lo cortamos para que este sean nuestros pétalos. Ajá. Lo vamos a cortar en tiras del mismo grosor. Aproximadamente de un centímetro. Ajá. Así es. Y de esta manera nos va a quedar así. Y luego que lo hemos cortado, vamos a cortar siete de estos. Ajá. Lo vamos a pegar con goma líquida transparente. Y nos va a quedar así. Perfecto. Ahora vamos a coger catorce pétalos más como estos. Y los vamos a pintar del color que ustedes más quieran. Yo lo voy a pintar de amarillo. Yo lo voy a pintar de anaranjado. Perfecto. Entonces, vamos a pintar. Lo pintamos por todos los lados. Adentro. Muy bien pintado. Y al final... Vamos a hacer catorce de estos, ¿no? Cuando terminemos de pintarlo, nos va a quedar así. Excelente. Ahora que ya tenemos nuestros catorce pétalos ya pintados, los vamos a pegar de la misma manera que los pegamos los anteriores, pero esta vez unidos por el costado, de manera que se va a armar un círculo más grande. Entonces, vamos a pegarlos con la goma líquida transparente por los costados. Ponemos el costado de acá. Y los unimos. Y así lo vamos a ir pegando hasta que tengamos los catorce pétalos. Y nos va a quedar así. Excelente. Ahora que ya tenemos nuestras dos partes armadas con pétalos, las vamos a unir. Entonces, lo unimos. Sacamos un ratito esto de acá. Y lo vamos a pegar con la goma líquida transparente. Lo vamos a unir dejando un espacio, ¿verdad? Exacto. Así tiene que entrar. Echamos a las puntitas esto. Muy bien. A mí ya me falta poco. Bueno, Ray, yo te cuento que yo ya avancé en mi casa uno. Y mira, me quedó así. ¡Qué lindo, Gina! Yo también avancé en mi casa y me quedó así. ¡Perfecto! Ahora que ya tenemos nuestra flor armada, vamos a cortar un pedazo de cartón de la forma de nuestro espejo, que en este caso es circular. Y me quedó así. Ahora vamos a pegar con goma líquida transparente el cartón a mi espejo, que es este de acá. Lo pegamos con goma líquida transparente. Así es. En todos los bordes. Y le ponemos el espejo con mucho cuidado. Luego que le hemos puesto el espejo, nos va a quedar así. ¡Perfecto! Y ahora, Ray. Ahora lo que sigue, Gina, es cortar unas tiras de tubo de cartón, como estas, y las vamos a pintar del color que más nos guste. Así es. Yo las he pintado de color anaranjado. Y yo de verde. ¡Perfecto! Entonces ahora se las vamos a poner alrededor de nuestro espejo como un marco, con goma líquida transparente. Así es. Entonces le ponemos la goma líquida. Y una vez que lo hemos terminado, vamos a pegar nuestro espejo encima de la flor que ya hemos armado. Y miren, yo ya avancé uno en mi casa y mira, me quedó así. ¡Qué lindo, Gina! Yo también ya avancé uno en mi casa y me quedó así. ¡Lindo te ha quedado! Recuerden, chicos, que ustedes pueden hacerlo de la forma que ustedes deseen. Por ejemplo, nosotros le hemos puesto un marco de cartón, pero ustedes le pueden poner pompones o cintas. Lo que más les guste. ¡Hazlo en casa! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!